Junto a ti María, como un niño quiero estar Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, madre Madre, madre Madre, madre Gracias madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, madre 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 Madre Gracias.